¡Opa, hija! 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 ¡Opa! ¡Opa, hija! 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 ¡Gracias! 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 Обштина Центар е обштина во состав на градот Скопје и е негова централна обштина. Se naogea por Sredichniot y Jujniot deo de la ciudad, a Gopfa, Plochadot, Makedoniá, 2. brega na Rekata Vardar y del Planinata Vodno. Por la absoluta nadmorra visita de 320 m, ta se brojua por la nisquita opción de la ciudad. Opción se protega en pavrisa de okolo 8 km y ima praguez na protegañe en el centro-istok-jugo-zapad. Opción Centar, od svejejo forma de denes, so pravo e Centar na Slučuvanjata vo Skopje i Makedoniá i pokrej mnogute promeni od Nekogashnata opština i Dadiia. Nizino to formiranje vo 1976. g. Novata teritoriálna podelba vo 2004. g. taa se kojdnevno pulsira. Ova opština prerasnuva vo modern evropski pa i svetski centar so kompletna urbanizaciјa. Opština ta poradi svoiata mestopoložba i značeñje i stovremeno e i sedište na naigolemiot broj ustanovi i objekti koji ima at arhitektonski, istoriski, administrativen, kulturen, politički, obrazovem i trgovski karakter, kako i naigusto naseleniot, stamben del vo našata zemja. Tuka se naogeat Sobranije to na Republika Makedonija, Vladata na Republika Makedonija, Narodna i Univerzitetskata Biblioteka Sveti Kliment Ohrićki, Rektoratot na Univerzitetot Sveti Kirili Metodi, zaedno so nekolku fakulteti, Gradskiot park, Makedonskiot Naroden teatar, Makedonskat opera i balet, Muzeot na Makedonskata borba za državnost i samostojnost, Porta Makedonija, Skopskata tvrdina Kale, Crkvata Sveti Spas, kako i mnogu drugi verski objekti, Kameniot most, Ristikjevata palata, Starata желeznička stanica i голem broj na hoteli, kojii nudat prijatni migovi za presto i druženje za site turisti, kojii vo ogromen broj ija posetuaat Opština Centar. Pod podračije na Opština Centar ne vleguaat sela, odnosno celoто podračije na Opština se protega na urbanata tiriitoriia na gradot Skopje. Opština Centar na juk i zapad graniči s Opština Karpoš, na sever s Opština Čair, a na istok s Opštinite aerodrom i kisalavoda. Opštinsko to obelježje e mitoloshkata ptica Fenix, koja simbolizira prerodbata na gradot po Zemjotresod vo 1963. godina. Hvala. 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 Opština Centar je opština na mnogo raskžani, pero no son los intereses. Así, hoy nos vamos a volver a un poco de la historia, un año atrás, y más. Y nos vamos a preguntar más sobre la historia de la Ciudad de Centro, con la señora Jásmina Namichéva, que por profesión es la historia de la historia de la arquitectura. Jásmina, buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo se sienta? Bien, bien, en esta sociedad no se siente. No se siente como un hombre, pero no se siente igual. Tocmo, y la felicidad. Y en realidad, tenemos profesionales en nuestra región, que nos acompañan mucho más de nuestro conocimiento y en nosotros aquí, en el estudio, pero también para nuestros espectadores. Sí, claro, con gran felicidad. Quiero hablar hoy en día sobre un único objeto en Skopje. Sí. 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 y lo que sabemos es el Cervo Tocot en el Centro de la Comunicación y en realidad, todos los principios de la Comunicación se situaron aquí. El Hotel Bristol fue construido por el familia de Caraja, que eran dos brazos, los que en realidad eran grandes de la Comunicación pero separeció su capital para ponerlo en un objeto de la Comunicación y ellos le dieron a un profesional de la Comunicación para trabajar con ese objeto. Así que muchos invitadores, muchos invitadores, muchos invitadores de la Comunicación se presentaron en este hotel y muchos invitados de la Comunicación se sucedieron aquí. Por ejemplo, tenemos una abelación en la Comunicación de la Comunicación donde se presentaron en la Comunicación pero también se presentaron en la Comunicación y en la Comunicación de la Comunicación en la Comunicación y 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 en la Comunicación にходитan en la Comunicación que los partimos de la Comunicación y por que la Comunicación era la comida y la comida de la comida, la comida de la comida. Así que, por la duración de esta calle, por 100 años, se hicieron muchos hoteles. En los 30 años, se hicieron el sistema de canalización y el agua en los objetos, pero en los objetos, en los 32 años, en los 28 años, se hicieron el 31 hotel en el centro de la ciudad de la ciudad. Sólo nos dice que este área de Skopje fue el centro de la vida de la vida de la vivienda. Así que, los trabajadores de la ciudad 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 de la ciudad, en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, se hizo una pequeña café que se llamaba el tres chesixiras. Y aquí, está, se hizo mucha mucha música, mucha música, y en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, y en la ciudad de la ciudad de la ciudad, de la ciudad, y en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, y en la ciudad que en duas�ías, la ciudad de la ciudad, y en el decir, la ciudad de la ciudad de la ciudad, ya se hizo mucho, corazón. en la ferra de la Cofreia, que fue elaborada en 1911. Sí, en realidad, se presentó la cultura de laukumbre de la producción. Por eso que por la que alrededor de la ferra de la ferra de la programación, tocaba muchísima picturesque. En la primera elección es el que fueron los aspectos de la придadina. que hicieron muchos de los oriente tanques. En el año 1918-1919, el conocimiento de Branislav Nusich, fue todo el año, se ha mantenido su teatro de la temporada, como se ha mantenido el diseño de la oferta de la oferta de Zrinskia. Especialmente para Skopián y Omilena fue la terrasa que se hacía prácticamente en la rica Vardar en esta caja. Y aquí en el tiempo se hacía un gran tipo de culturidad. Especialmente, porque los campos se descanaban las luces, las luces, las luces, las luces, las luces de la luna, se descanaba de la cifra de la ciudad de la ciudad. se presentó en la llamada de la ciudad de la ciudad. La ciudad se obtiene otro nombre. La llamada de la ciudad de la ciudad. Por eso todos los amigos de la ciudad, que fue de la ciudad de la ciudad, se reunieron aquí y discutieron. La ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Y todo lo que nos dio cuenta, en realidad, podemos dejarlos que la Comisión de Centrario posee un tipo de boías. Absoluto, así es. Los boías se dirigíen aquí, en lugar del lugar de la ciudad, para que no se reconeja, se acuerdan en dos locaciones, que se encontrían en la parque de Isla Hane, alias de nuestro parque. Es una cermesca y una cermesca y una cermesca y un cermesca. Así que todos estos objetos, me he dicho, que fueron construidos en el periodo de la mitad del XX de la década, hasta la mitad de la década de la década de la década de la década. Y un gran parte de estos objetos fue el parte de los arquitectos de los arquitectos de la década. Los arquitectos de los arquitectos de los arquitectos, los arquitectos de la década 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 de la década. Así que yo quería hacer una breve pausa de la década de la década. En realidad, absorbamos un montón de información sobre todo lo que nos compartimos. Por eso, vamos a seguir con nuestra conversación. Con gusto. ¡Gracias! 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 ¡Dobar vi den, počtuvane gledeache! Voidänichna vizelka ko pisek centarot na Gradock Skopje, bo točno obština Centar. Koga stanuva zbor za Gradock Skopje i centarot, ne možeme aca ne zboruvame para el ciudadano de la ciudad de Jabarot. El Ilias Sazdovski, en el mundo se sabe como Jabarot. Es un gran y la leyenda, entonces esta la calle fue en la ciudad de Jabarot. En el camino de la ciudad de Jabarot, en el centro de la ciudad de Skopje, hay muchas historias de Jabarot. Muchos de ustedes y no saben que el Jabarón estigó de Unesco, el destino Unesco en el ciudadano de París, cuando se aplaudan los macedoncitos, los kareños, los ajuntos, los ajuntos, los diplomáticos, los extranjeros de este restaurante. No solo es reconocido por su casa, pero también es reconocido por los Jabijos y los batacos, los lujete de todos los países de la Makedonía. Dragi moji, aquí se ispisa todo el día historia. Tuna, los lujete de todo, con anécdotas, con fracasas, con trabajos, con bocadras y así, 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 El día de hoy voy a se reunir con la señora Vera, la esposa de Slavno Dabar, para nos contar historias de este restaurante. El día de hoy, este es el lugar donde todos los ciudadanos de la Escuela de la Escuela de la Escuela de la Escuela de la Escuela. La Escuela de 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 la Iglesia. Pero, queridos amos, después de eso, vamos a presentar su esposa de Verón, la gran sureza de la Escuela de la Escuela de la Escuela. Verón, muy amigas de mi amor que nos tenemos hoy día nos pondremos por su esposa de Javar, cuando no existe nadie que no se conoce, que no se conoce. donde se ha llegado y lo que se ha hecho. Pero, si se ha hecho, siempre antes y después de la vida, una buena familia, una buena familia. Concediendo a la vida, con tantos hijos, con tantos hijos, con tantos hermanos, con tantos hermanos, con tantos hermanos. La gente es la vida, todos se ha hecho hecho, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad. ¿Cómo se ha empezado tu vida de la vida y cómo se ha empezado la vida de la vida con el Jabar? Sí, con el Jabar y yo, me he estado en el trío de la 2, como en el mes. Entonces, primero, me he tenido un mes, trabajé, después, me llevó en el país de la empresa, y en el mes y en el 84. Jabar se ha hecho y se ha hecho aquí como un pequeño, y se ha hecho aquí como un pequeño, así como un pequeño, así como un pequeño. Después de eso, el Jabar se ha hecho, se ha empezado con las frescas, con el mes, con el mes, con el pivo. Primero, comenzó con el pivo, con el pivo, con el pivo, con el pivo, con el pivo de la pivar. Entonces, el business se ha hecho mucho de la vida. Y con eso se ha hecho con el café. Sí, con el pivo de la pivo, con el pivo, con el pivo de la 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 pivo. Entonces, la pivo de la pivo de la pivo, con el pivo de la pivo de la pivo, con el pivo de la pivo de la pivo, con el pivo de la pivo de la pivo. Sí, sí. La pivo de la pivo, con el pivo de la pivo, con el pivo de la pivo, con el pivo, con el pivo de la pivo, con el pivo, la pivo de la pivo, con el pivo de la pivo, Y de hoy es un jubo. Y así se llama el jubo. Algunos aquí, algunos de los compañeros, y le dicen, pero todos saben como el jubo. Y esta, está en la dimakota de la madre. Esa es la pena que en nuestros espectadores, y vera, me lo explica porque hay muchas cosas. No hay nadie que no llegue aquí, pero no sé dónde, está en la dimakota de la madre. De la madre. Mi madre me dijo que llegue con el bebé, que llegue con el bebé, que llegue con el bebé. No puedes llegar a la bebé, pero no puedes probar. 10 casas de crema, huevole, huevole, maquedoncita, pinjurcita, lepcita, huevole, maquillaje... Verá, ¿qué te digo? Este es para mí un placer de hoy. ¡Suscríbete! 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 de que la mayor maestrisa y es un favorito para todos los gustos que no son los gustos y se deslizan y se deslizan los gustos de los gustos de los gustos de los gustos Te se ufíjate zancho Se tolpa activa y drzhe Se pod control Pokrej standardnite Zancho poznatos especialitete Od kao vas, vijen me kažavte Dije imate i lanet Na interesni especialitete Gotovi iadeña Makedonci especialitete Tradicionalni po koji stete Predponatlivi. Aide Vera Da vedeme odvojt ripertuar na gotovite iadeña Što możemy da se narrage Odjabarot Ahora nos estamos preparando por el cebollado. El cebollado, el cebollado, el cebollado. Así, de nuevo probamos el cebollado. Así que, por lo que le digo, por años de que le damos a la caja. 30 años de que le damos a la caja. Y sabes que, Vera, no se puede ver el cebollado. El cebollado, el cebollado. El cebollado es muy importante. Lo que nos preparamos. Por eso es un buen gusto. El cebollado es nuestro, pero no lo saben los otros. Y por eso, todos tenemos el cebollado. ¿Quién es el cebollado? Lele, lele, ¿doles lo damos a la caja? O es un buen gusto de cebollado, porque es un buen gusto de cebollado. Y el cebollado es 30 años no se ha cambiado. Y cómo se empezó, Caínio. Se quedó en la masa, se tomó la roca, la roca, la roca y le espera. Y le espera el cebollado. Ahora, en los cebollados, tenemos un plástico que se posiciona mi esposa. Es un ala jabar. Es un ala jabar. Es un ala jabar de 600 gramos. Lele. Lele. Por favor, en los gozos, podemos hacer 6 kilómetros. No es problema. Así. Es un ala jabar. 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 Se bees más es un ala jabar. Es un ala jabar y a jabar. Es un ala jabar. Solo se lo que lo que se dañe, solo se dañe. Pero, ¿qué es lo que me interesa? ¿No tienes en el restaurante? Esto es svejo rebro, perdón. Svejo, voy a probar. Rebro, 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 rebro. ¿Por qué es tan delicioso? Porque es nuestro rebro en pecho. ¡Ah, en pecho! Esto es en pecho, y esto es en la cocina. Pero, ¿qué es lo que se dañe en la cocina? Se dañe en la cocina, ¿qué es lo que se dañe en la cocina? So, morcate, so, mcdonate, so, kompir, so, ala, alvera. Eto od kade doañe to, ala, alvera. Po vera, da vi kajam, ala, alvera. Vera es una y única. Znači, što seko ga, kako vela, posadi, seko je успes, ma, što je žena, žena, lider i eve do den dneska. No, imame, i vo predjadeñe, pokrej, macedonskite salati, svежi, neli, patliđanče, morcovče, cveklo, zelkicke i tak. Natamo, kaj, žabarot, можe... E, tako, no, neslucajno go nosi ime to domašen. Zato što koga go iadete, vije go čustvuate вкусot baš na domašnoto podgotvuvanje. Onaka kako koa kje si go napravite doma. E, znam deka koa kje doidat, kajte be, kje rečate, Adriana, bilabo, bravo. E, ova, sega jedno kilolep da imaš i, ao, pa i ljudko malo. No, ti ni donese nešto što je naviстиna fascinantno i što redko možete da go nađete vo denesno vremen. Dragi moji, e toa našata vera na zabarot go ima napraveno. Ovo je ilbasan tava, koja su mi je naucila od sve krvam. Ovo je iagnesko pecheno, vo burna, polijeno je so, pavlaka, iajce i mleko. Lel, 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 lel. Znči kako prvo go peches iagnesko to? Prvo go pechem meso to. Tako, moram da probam odol. I postavam pavlaka, mleko i iajce. Of, of, of. Ovo je navodno neko, belješko jadenje. Specijalitet ala babadonka. Ala babadonka. Bojeta, svi krva ovo ga spraviš. Kako možete vakar da go ispečete ovaj iagneskovo, bože. I vkusot spojot. Znči ovdje ki imame i iajca, i pavlaka. I mleko. I mleko. Mm, 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 mm. Leleluge, ednaš se iade vakavo nešto. Ovo je nepovtorljivo. Ovo go iade ti potaje, barate vera pak da iadete vakavo nešto. Bravo. Ovo poznate i kolbasot, domašen kolbas kao i žabarot. I imate slaninče na skara. Ovo prilog kombinacija so kompirčiňa, so kromiče. To je baš tradiciјata na centar, neli, na tije mala vo centar što se. Ovo je šopskata salata veke, a kažavme, zato što bez njea ne možeme. I tako si ga spremate, znači, vo zemljeni grniňa na najtradicionalen način. Ovo je bilo, 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 bilo. Ima me sekakvi preskavici, ne slučajno, zato ne posetuvat, da ne zvuči neskromno. Međutra, nema poznata faca što se vika, da li je to muziciar, pejač, politiciar, minister, работnik vo parkovi, zeleni go, sve ko je ne posetu i za sve ko je otvore na vratata. E, tako. I, hvala mu na Boga, do sea, ne možeme da se požaljame, stvarno sme dobro posetljeni. No, zete ni znaat kako rabotimo. A lalda vi je, a lalda vi je. Tako mu tako, zato što imate srce i duša za site. Sepak, najvajžna je pozitivna energiija. Nije, personalot i normalno gazdite. Sve koje sme nasmejani, pozitivni i gledame da privleceme što pojke. Iaš će ti kajam jedna smeshka. Sega me podsetivte vo momentot. Ušte mi bea decata mali, koga šetavme, neli, nis, gradskiot park, koje so koljčka, koje so točače. I, ajde, so prijatelite, neli, ka i žabarot, na desetka, so крomi, čopska i tako natamo. Za sat, vreme, vi ka kje iade, mi kje si odime. Do našata masa, bea neko i muziciari, koji što bea od сосedna Srbiija. Pocna da svirat si izvadije instrumenti. Pa se pridruži je site gosti od ресторanot da peat. Pa se fati je na oro vo sred-bel den. Znači, tamo imate sloboda na odnesu. Baj, kako da ste doma. Baj, kako da ste doma. I nije špakli, neslučajno, nosime za okolo dva sabođe so špakva da giju izbrkame. I pametam deka dojde jedno golemo oro, okolo masite, ka i žabarot, okolo masite, i nije za jedan sat si se vrativme nokta koga je zatvorivte kafanat. Ete, taka, besunika eva. Evo, naisluš primer, da кажam, na primer, вчera, nedogоворeno, neslučajno, dojde i poznati od hrvatski peač, ka i nas, Petar Grašo. Znači, celata ekipa na prespav. Znači, ima luge koji što često ne posetuvat. Znači, 90% imame stalni gosti, a tije 10% što doađat prvati, tije ni stanuvat posle stalni gosti. Bravo, bravo. Znači, celo vremen giju merkam, merkam, merkam piperkita. E, nije imam i polneti piperki. Polneti piperki. Pravime i sarmi, no denes nemavme u momentu. Inači, celo zimo imam sarmi. Grafče, ne li, majkice? I, grafče, ne doneset ne. I što je, najvažno, lepče ne donesov me. Ne, pate, mama, ne. Vera, znaje daka ja ne jadam lep, ne smijam da jadam, ne daka ne jadam. Znači, baš kako doma što si giju pravim. Me je takav. I sega, dragi, mladi domađenki, zoshto da se mačime doma koga ne imame vremen? Vera je tuka za site nasi. Žabarot. Znači, ki si zemeti i polneti piperki. I sarmi, i musaka. I čorbički ima, i čorbički. I čorbički. E, tok mu toa sakav da razgovaram. Včera probav, ka i vas, mnogo ubava čorba. Znači, vaka, kako si ja mackav so toa lepčeta, pa si staviv i oceće i lukče. Ohoho. Nije ne štedime na meso, pola tele stavame u čorba. Znači, da je mormonki i vide bogat. Vkusot je, znači, nezamenljiv na polnetata piperka. Mirisa na piperka, mirisa. Znači, na nasata tradicija. No, tuka je i deserto, zato što vije ne možete da zaminete o džabarot, ako ne kasnete nešto blagicko, tako? Tako. I tuka je, Vera, isto odgovorna za ovije deserti. Tako, nije go pravime. Vije go pravite so koleshkite. Ias go pravim deneska. Al, al, da ti je. Včera kuvaarkata. Al, al, da ti je. Al, da, zavčera vije kuvaarkata. Al, al, da ti je. Bravo, bravo. E, ovaj je domašna. Trilič. Mm, 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 mm. E, aji se ga ne jaadi. Ne znam, pa za to ja rekom da dijeta da ne videte. E, nemak, so vas nema dijeta. Znači, vije ne podsetujete. En lo que decíamos también, en lo que nos vemos mejores, no considera más satisfactorías en la vida. Y en la verdad, muchos dos años,onas interesantes, pero ser disfrutas de este hecho, y a Dios, no me hable mucho. Muchos u�es muy buenos múzidoras, por ejemplo, de vivo en el Poco en el 20 años. 20 años ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ...во салата, така што едно од најпознатите е кина во овој период, кој што е во 1924-та година изградено, тоа е киното Аполо, изградено е од познатиот тогаш млад архитект Глигорије Томич, кој што понатака, пак, се докажува повторно со едни импозантни градби su ciudadano, por ejemplo, la ciudadana de Ibni Pajko, que se hacía de la otra parte de la ciudadana de la ciudadana de Vardar. Así que esta sala de la ciudadana era conocida por lo que se utiliza en la ciudadana de la ciudadana de la ciudadana de la ciudadana de la ciudadana, y la ciudadana de 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 la ciudad y es parte de uno de los arquitectos de los arquitectos, Borges Dutof. Donde, en vez de la ciudadana de esta sala, se conoce el objeto que está hoy en día, y es el Kino de Uránia, que después de la guerra, fue utilizado por la cultura de la cultura, y eso hasta hoy está como objeto, pero, por lo menos, no funciona con el primer objetivo de la cultura. Así que este objeto es parte de la arquitectura de la arquitectura de Iván Artemushkin, quien en realidad es uno de los más grandes arquitectos en Skopje, por lo que en el periodo de 1920 a 1941, se hizo más o menos de 700 objetos en Skopje. Así que esta sala de la arquitectura de la arquitectura de la arquitectura, con una construcción moderna, armonía de la arquitectura, que durante el periodo no era habitual y no tan 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 utilizada, pero, sepac, como la calidad de la arquitectura de la arquitectura de la arquitectura, lasiet adjustments en la arquitectura, por lo que espero сделать por loja, por lojas, por lojas, esta así es laornsáta de la arquitectura de la arquitectura, porque, por lojas, tiene la educa, laaza de las camas, refénar la palmerce, y la palaca de las camas de las iconomeles. Entonces, la Palata de Iponomio es en realidad el primer objeto que se hizo en el niz en 1922. Por favor, por favor, Boris Dutov, un arquitecto, y por la ciudad de Maksim Gorki. Hoy, ¿cómo se движiste? Aquí se formó una rastrosa de la ciudad con muchas palatas. Hoy, voy a decir, solo la Palata de Boijadji, que se está en el niz de los objetos. Aquí hay también la Palata de la familia de Scaperda, la actualidad de Italia. Todos son todos estos rastrosos objetos, los objetos que se recuperaron en Skopio. Y lo que es muy importante, en el tiempo entre XIX y XX. En el siglo 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 XX. Makedonía 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 Otipiri egesti, sobisti bodi varda rasgi, pisar balkarski. Обштината Центар е лицето на градот Скопје. Така било некогаш, а така е и денес. Па нешто повеќе за архитектурата во Обштина Центар денес, како и за митологијата на Обштина Центар, ке поразговараме со професорот на Архитектунскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, професорот Митко Хаджипуја. Добре ни дојдате во Везелка. Добре најдов, благодарам на поканата, благодарам на можността да се обратам на јавността и да бидам дел од целиот овој проект. Јас извинувам, ама и ве на почетокот морам да кажам, бидеќи ми беше долго време жеба, сакам да го поздравам проектот Везелка како целина во рамките на институцијата АЛФА. За мене, за мојето семејство, проектот Везелка има големо значение, особено заради тоа што ги надлинува културно забавните аспекти на нашата комуникација, мислам, туку влегува во зоната на културно просветна. Со тоа што таа дејност, културно просветна, е во најширока смисла, онаква каква што треба да биде, а тоа е да ги обединува различните медиуми на нашето искажување културолошко постојање така. Но ќе ќе обединува сите аспекти. Затоа што само така поединечните аспекти, дали се работи за игра, која ќе ја видиме во облека, дали се работи за храна која што се практикува пред или по таа облека, некој обичај, некој настан, кој што му дава контакст на тоа за таа игра, тоа ја облека и таа храна. Така да само така може да се свати културата како едно целокупно однесување на нашето битије, мислам на македонското битије. Така да навистина секоја чест и посакувам да има долгоручно трајање да се свати важността на тоа што го правите. Ви благодарам на пофалните зборови. Ово беше од се и срце. Секако ни значи, особено кога интелектуалци како вас, ке ни упатат потврда за нашата работа. Постоја една изрека која што вери нели дека ке другите го препознаваме, тоа што го имаме во себе, значи, сет тоа што ни го кажавте говори за вас дека имате едно чувство за националност, одно патриотско чувство или любов кон својата татковина? Секој од нас го има, на моменти чувствуваме слабост и тоа е човечка особина да почувствуваме слабост и Везелка се појавува во момент кога ние како национално битије имаме слабост. И таа слабост ќе ја надминаме. Јас верувам во силата на македонскиот народ и македонскиот дух, во силата на македонскиот код за кој што вие се залагате. На вистина и та Везелка не е обичан телевизијски проект, туку е потреба на македонскиот народ, особена во обија денови во кои што денес живееме. Да, и уште повеќе ќе треба понатака за да издржиме во она што сме. Затоа што нема зашто да се откажеме од тоа што сме. Можеме ли ние да се навратиме малку на нашијат разговор за архитектурата на Обштина Центар? Да, за Центар, за просторот на Центар. Ние треба да доживуваме, ми се чини, јас извинувам сега, меѓутоа да доживуваме еден бран на рекодифицирање. Кодот кој што сме го имале, јас сум роден Скопјанец, Скопје ми е роден град, јас не можам да не бидам залјубен во Скопје, јас Скопје го сакам. Меѓутоа гледам, чувствам, свесен сум, криво ми е дека јас бев на некакви позиција, еве архитект, и дозволивме да почне да преовладува друга духовност. Што, знаете како, човекот со свој дух создава простор. Просторот постоја тоа спирално, но се враќа над човекот и понова го создава и мислам, сепак верувам дека ќе го надминем овој дух, кој што е дух обвиткан со некој бој кој што не се наши, со некој однесување кој што не е наше, кој што не е типично за овој народ. И мислам дека сепак македонскиот народ ќе го надмине тоа, овој генерација што дојде. Митолошката слика за Скопје е типично за настанувањето на Скопје, е типично врзана со етика. А тоа е суштината на архитектурата вообшто. Значи, како етичка потреба, потреба за борба против злото, јунакот, најмалото момче, тоа е три браќа или Светотројство, мислам јасно ви ета трипартидна прецепција на божественото, се искажува преко едно битије, преко едно момче, кој што е станува јунак, тој прави копје, копјето помага да му го даде, бидеки помагнал на едно соколе, и од таму песмата море сокол пие, и пораката копјето кој пее, кој што се однесува на неговото копје кој што го спасува градот, кој што е камената глава, кој што заради злото, да не одам во детали сега, замрува, почнува да не станува, затоа што седмте порти на градот, а тоа е Калето, денешно опитено центар, значи, Калето, наеднаш, неговите седм сетила, две очи, две ноздрви, две уши и една усна, се затвораат, заради злото кој што некој маѓепсник го прави, но овој ги ослободува со тоа копје од соколето, и го враќа доброто. Јас, како Скопјанеце, у овај уште да е еден вака детал, уживав да поминам низдебар мало, само за да ги почувствувам мирисите на јоргованите. Ако нешто сум понесол во мојето тело, спомен на Скопје, сед тие јорговани и тие мириси кои што сме ги имале, сега дебар мало е тоа што е. Антитеза на тоа што би требало да обиде. Доп, како што кажавме, ние македонците сме еден пирај, еден бордан народ, верувам дека ке се избориме да сочуваме својата историја, и не ли нашата архитектура да се одвестува со нашата историја? Господина Митко, ви благодарам на вашето гостување, и ета не случайно е кажено дека Обштина Центар е срцето на градот Скопје, видиќи може да се пофали и со богата историја, и со богата архитектура. Да, благодарам и ме ми биш чест. Сум се родил мераклија, мераклија, баш векрија. Сум се родил мераклија, на вино то е мраклија. Сум се родил мераклија, на вино то е мраклија. Сум се родил мераклија, на виното е мраклија. Ismite me, aso vino, napite me Sorakia, ismite me, aso vino, napite me Pogreb da mi napravite Neka buvna tapanice Neka buvna tapanice Tapanice emasuralite Neka buvna tapanice Tapanice emasuralite Da me bije zakopate Dolozije to pod slivite Štom se rodit me raglija Navinuto emrakija Štom se rodit me raglija Navinuto emrakija Tapanice emasuralite La ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Chau y mude a tu gai, y je gonosé a pozorí. Dajnde mu nemo vino de a kia, pach neka pije, da se opije. Ej morimo me, malo imo me, ¡Suscríbete al canal! 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 y le agradezco a la ciudad de 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 la ciudad. La ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. La ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. y con los encuentrosos positivos, emocionados ya están de nuestras propias. Y yo tengo oportunidad de ver, los jugadores de la M jerk sociedad Nikola Karjev, desde el pequeño, desde la edad de 5-6 años, desde la edad, desde una extracción de una extracción, los jugadores, la jugadores, las jugadores, jugadores, se producen en nuestro nos, especialmente los jugadores del Aja, los transportadores solo para que se dan afortunadamente, y los autenticos de sus obras. ¡Bravos! ¡Siecois, chece, para la maquedoncita diáspora en Australia! ¡Nosotros, por favor, usamos un montón de torneas en Australia, y que pueden ser sus especias! ¡Alejame, ¿eso que se escucha hoy? ¡Para hoy, nos vemos en el nivel de la gente! Y escucharemos ahora, en el продолжimiento de la maquedoncita y el biel yankita. ¡Feliz! ¡Feliz! Makedonki, bil bil janky Makedonki, djanu, bil bil janky Kači se u mene ako ja, dojdi s omebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Kači se u mene ako ja, dojdi s omebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Kači se u mene ako ja, dojdi s omebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Bajca tada se zemi me, ne možam bez tebe Dvajcata da se zemi me, ne možo bez tebe Dobar vi den, početovani gledači! Deneska vezelka kje vee прошeta niz grad. Znaete zoshto velam tako? Zato što od pamti vek останalo ka i žitelite na gradot Skopje, po koja nasel bi i da živeat, da кажat, aaa, da, ok, kje se nađeme vo grad. Sushno, obšti nata centar bila sinonim za gradot Skopje. Vo momento se naođam na vlezot pred kultnoto brent mesto na našiot centar, a to je bistro kjej. Se naođam poточно pokre kjeot na rekata Vardar, vo samiot centar na gradot Skopje, vo kompleksite na banki, i doađam ovde za da doznam što se se slučiva vo bistro kjej. No ova ne je običen restoran. Ova je restoran so golema tradicija. Tradicija od edden vek, dragi moji. Tok mu na ova mesto se sobirale en starite Skopje. Ovde ka ne ste morale da kupite dneven vesnik za da gi doznajete novinite. Tuku, zaedno so gostite, se preraskazujale. I siti informaciji tok mu ovde se doznajale. No, za sreća naša, na site Skopje i makedonci, bistro kjej se ušte funkcionira. Odime vnatre. Tuku, zaedno so golema tradicija. Dragi moji, sigurno site vas kje vi iznenadi mojata naiprijateljska sredba so poznatiot estraden umetnik ko što 25 godini ja gradi svojata karijera na cvrstite temeli. Ednostavno so site nišani, što bi se reklo. To je našiot sograđanin, asal Skopjanec, gospodinot Goce Pejkovski. Goce, znači tolko mi je milo što tok mu ti si deneska vo svojstvo na piarot na bistro kjej, a ima e pričina za što je to ataka. Ađe da ni kajas. Moram da ti se prvo zblogodaram za prekrastava najo i da ti posakam sredešno dobri dede na tebe i na ekipata na Vezelka. Ti blagodaram da ti kajam prva doađan vokjej. Se nadam da ga ga se snađan vokjej na dobordomakjej. Goce, mi kaja, da ti mnogo dobro si je poznaval istoriata koja što je reči si 100 godini na bistro kjej. Ađe da ni go razkaješ to, zato što gledačite i starite Skopjane doađale ovde i zaminuvale, no mnogo mina od niv ne je poznavala istoriata na mesto. Ovo je restoran da je postoji od 1929 godina. Uaau, znači skoro 100 godini. Da, znači ovoj restoran bila v toa vreem je bilo mondemsko mesto. Se vikala Orlovac. Bila srbski nacionali restoran. Za podočno, posle 15 godine, da stane restoran Galija. Jedno od najkultnite mesto v toa vreem je v Skopjevo. I jaz se gordiam še sam prvo skopjanec i vtora še osoznavam, osoznavam novih i novih rabati za ovakve kultni mesta od našiog grad. Tako, znači porano od Orlovac stanuva Galija, A mesto to si je tuga na nastano, tako? Da. I velata, kako še slushna vdeka, trebalo da rezerviraš za da možeš, tako? Pa, tako funkcioniralo, mislim, site mondenski i kultni mesta v toa vreem je v Skopje. I denes, kao našiog grad, funkcionirat na toj način. Znači, nedela dena, desetina dena, preb da sakaš da bidaš gostin vo ovoj objekt, moralo da rezerviraš. Znači, bistro Kjej ima ispishano svoja istorija. Zato što najpoznatite, Skopjevani, pa dori i vo toa vreemje, vo poranešna Jugoslavija, gostite što doađale, bile prečekuvani i noseni tokmo na ova mesto, objektov, objektov, istno, samo sotstvenicite se menuvale. I zaživa sreke što je do den, deneska zadrža. Zajčuvano, da. Tako. Tova saka vi jaz da kažem. Avtentično je se što je vo objektov, sočuvanje maksimum, jedinstvene vo toj del, vo gradov, zato ima isključitelno ubavi luge. Ubavi luge, tako, ubavi luge. Ubavi luge, sako gaš, ubavi gosti i vazi za jedno, da kažem, po kultno mesto. Tako, brend, kultno mesto, apsolutno. Da. I ne samo što se naođa potječenije to na rekata Vardar, što ti izleguvaš vo dvorot na bistrokej, ko gledaš Vardar teče pokraj tebe, če go gledaš centarot, ki gledaš siste okolni instituciji tukaj okolo tebe. Nije smo vrzani okolo Vardar. Znači... 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 Tako? Znači... Znači... en Makedonía, eres muy disponible, tu propia propia carrera y tu encuentro, y en el extranjero, sé que tienes tantos turnos. Sí, me lo agradezco mucho, pero estoy en el nivel de todo. ¿Y cuánto es la capacidad de conocer los espectadores? Tenemos un restaurante, un restaurante, y un restaurante y un restaurante, es un restaurante, que es un restaurante, que es un restaurante de nuestro lugar de Skopje. Entonces, el restaurante es un restaurante de la ciudad, ahora comenzaron a estas temperaturas de esta noche. Pueden a ir a la Bistro Key, para disfrutar como yo hoy disfruto aquí, para probar las especialidades tradicionales. Yo creo que aquí se hacen las carreras, las carreras, las rodillas, las mujeres, las cosas que se hacen. Todo lo que se hacen es relacionado con la clave, la divertida y todo lo que se hacen. Y todo lo que se hacen, es que la capacidad de 6 millones de personas. Y me gustaría que me olvide que esto es un restaurante de la ciudad, es un restaurante de la ciudad y aquí, en el tiempo, En el momento en que no se necesita el clima aquí, por lo que es muy agradable de estar aquí. Y para la tercera, la tercera tiene capacidad de estar alrededor de la mesa, y es muy agradable. ¡Precaso! Todos quieren ir a un lugar donde es muy agradable, fresco y así, sin que utilicemos el clima, para que tengamos el clima de aire en el Vardar. Y ahora, ¿sabes lo que nos queda en mío y en ti? De esta luna de la luna de la luna, de probar a mí, para escuchar a mí. ¿Qué me interesa? Los chingales, los chingales, los chingales, los chingales, los chingales, los chingales. ¡Oh! ¡No te preocupes, la luna de la luna, no te preocupes! Y a decirle a los espectadores que no se preocupen por la música, lo que van a llegar aquí aquí, aquí en Bistro, ¿ok? Porque Goce es todos los chingales para vos, y vos van a tener la la mejora de la ciudad. ¡Lele, gracias! De verdad, son inteligentes, los que van a saber que te dará completamente atención. ¡Oh! Goce, sé que esta chingale ya se ha gustado. ¡Extra! MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Así, muy bien, muy bien. Así, muy bien, para nuestro especial para estroke. ¡NASZRAMOS! 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 ¡NASZERAMOS! Srede Skopje, Vardar teche Y Vardar si teche tuca, dragi mojni, z našeto Skopje Y tuca je bistro ok, što se ogleduva vo našata reka Vardar Na viestina, edno super, cool, gradsko, posakuvano mesto I neslučajno si go dobive imeto, neli, kako što slushnavte i kako što vidovte Vo prilogo što go napravifme I omileno mesto ne samo za mnogu Skopje, tuku i za mnogu estradni umetnici Peački imiňa, orkestri, se pravat mnogu dobri žurki, zabavi A što se veli, tuca ni je vo centarot na gradov I zato nije si gineguvame tokmo takvite restorani i ova bistro ok I deneska, dragi moji, na ovoj uba, prekrasen den Velam dobar den za šeficata na kujnata vo bistro ok Gospodja Magdalena, zdravo, živo Dobar den, dobre mi dojde Dobro ve naidus Amin Koliko mi bese milo so predhodnata naša gostinka Što ste bile dobri prijateljki Od žabarot vera, tako? I so работnički prijateljki do den deneska I ete Vezilka, gledaš kako gi spojiva Ne spojiva Site gi spojiva Vezilka I gledačite pred malite ekrani I tuca vo studioto vo foaieto na Televizija Alfa Magdalena, ti mi reči deka ne je lesno da se bide Voditel, Televizijski работnik, tako? Tocno, da Stani, sedni, poidi, doidi, tako li? Tako No, ne je lesno da se raboti i vo kuina, tako? Tocno, 10 godini aktivna работa vo kuina, prethodno vo детskite gradinji i tako natamo Znači ko je ta odgovorna profesija da rabotiš za naimalata populacija, tako? A sega je ova malo poinakov stil na robotenje vo kuina, no za tebe vela deka si bila mnogo dobra gotvačka Mnogo si skromna, ame site mi rekoa za tebe tako I tvoata prijatelka mi reči A, vika, Magdalena, прекрасna, vika, ona što ke ti naprije, što ke ti izgotvi, to je prva liga I ja se uveri vo to Zato što tokmo вчera i ja probav mnivna ta čorbicka, teleshkata čorba Ko što se služi naviстиna na jedan mogu interesen način Ewe, tokmo ovaka, poglednete kako se posluživa E, tako, vo grneto i vo ovi e chingani, koliko je slatko Ađe, staimo ište malo ko, zato što čorbata e tokmo topla vo grneto Vo grneto, da E, bravo, be, Magdalena Znači, kako si je napraila čorbata, e, super, dovolno Vse, ki mi kažeš, prvo, da si kasnam Da si kasnis Prekrasno Zamerak, Bože, milje Znači, kako me osvežuam Hajde, da vidim sega, Magdalena, da ni kaže što se ni donesovte Za našata vezelke Za ovaj, prekrasen, nedalen, ден, prazničen, ден za sitte nas ¿Qué te nos enseñan? ¿Qué es actual y qué es más barano de los gozitos? En la vida, es el tradicional de la maqueta. Primero, comenzando con el compil, que es mucho barano, porque es de casa. En él hacemos compil salata. Mácalo de compil. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Sí. y vos lo haces. Sprejme mejor y no hay problema. 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 Magdalene, ¿tienes hacer esta con esta panita? ¡Skopska! ¡Skopska! ¡Bravo! ¡No, chcete, sedes! ¡Nos tenemos un grupo con Vlado, Vlado y asesos. ¿Y a probar? ¡Se acuerran! ¡Muchas! ¡Se acuerran! ¡Se acuerran! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Se acuerran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! ¡Tradicional! La plesca... ¡Alake! ¡Ete! ¡Nosotros os dañan con cajme de la gravaura, con pomfritos, con patlijanquins, y así, y así, pero también unaiada y un bonito y bonito y es maravilloso, se puede decir que el magdalena que yo sé que es una tica. Ova es tíkvichka. Mojte omileni tíkvichki chips. Sí, sí, sí. Ova es modar patlican, na skara peche, y después pavamo citno seccan crven patlican, cromitche, y después y después cireja. FANTASTICNO MEZE. A ova se rovovani tíkvichki. Isto tíkvichkite se na skara na linti i praveni, kako ova. I vnatred so teo. Bravo, Magdalena! Znaet zoshto mi se dopadja se et ovo? Zato što pa i ne možete baš vo sekoj restoran da go najdete. A oni se potrudja da vo nivnoto menit tolk mu vnesat vakvi specialiteti koji što em se tradicionalni, em izgledaat ubavo i vkusni se. Auuu, kolko lukče ima. Tama lukče, sirence. Zamerak. Znači, toplo vi go preporačuvam ova mesence pred glavnoto jadeň. No, odi me sega od tuka da ni objasniš što je toa. Ova je isto taka redkost. Redkost tuka vo Skopje da možete da go najdete. Pitulici. Pitulici i pitulici vo bistro oké i pravite. A lalda vije bese pravite vije tamo. Lel, ova je prekrasno nešto. Me vo edushevo zato što možete da go iadete vo kombinacija so si to vije meziňa, makalci i pinđurčiňa. Znači, se što je. Domashno, makedonsko. Tradicionalno, вкусno. Ete, tako, Magdalene, ti blagodara mnogo što deneski iako imate gusva vo ресторanot nedala. Deneska je den za odeňa vo ресторan, za relaksacija, kompleks, ресторan, bistro i tako na tomo. Ti spoispraša mnogo работi ias s tebe. Deneska, no, zadovolno som srekna. Zato što našite gledoči gizaposna so Bistro K. Tako? Ti blagodara mnogo. Blagodara na ubavite zborodi, za našata kuća Bistro K. Ama imam jedna želba. Ode, slucham pesni, pesni, harno. Ama i ja imam jedna želba o tebe da ja sluchnam. Na srce mi leži. Lele, matarenče. Na srce mi leži. Na srce mi leži. Na srce mi leži. Na srce mi leži. Na srce. Na srce. Toj ni kažea deka makedonskite ora nimajat samo značeņa za družba i za zabava. Tuchu vo minato to imale suštinsko značeńa. Odnosno, imale značeņa za odnos kon Boga. I molenje kon Boga. Pa tako nešto poveke za ažnasta na makedonskite ora como por qué usedan dichorden que se desenercita y los siguientes y los portraits de la Iglesia y los siguientes maletras por ese para qué necesitan Buenas tardes. 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 y se ocenaba todo, de defilé, de la posición, de la posición, de la vida, de la escena. Y fue un montón de gente, como nos daba primero, y fue el Zlatan Girdan. que se escucha en el Banco Nacional de Makedonía durante años, y ahora está en la casa de la general directora de la ciudad. La primera vez en la comunidad de Makedonía en Estados Unidos, en 58 años, la ciudad de la ciudad de la ciudad de Makedonía en Polonia. Un saludo. Un saludo. Gracias por la comunidad de Folk Road. Un saludo en todo el mundo. Es decir, la comunidad, la socialización. Por lo que le agradezco a todos los jóvenes, como los profesores, y los profesores y los profesores. No hay nada más bueno de lo que son generaciones se crean en Makedonía en Makedonía. Es decir, la canción y la iglesia. Impresivo. Es decir, en tu tiempo, estén pasados por la ciudad de Makedonía en Makedonía en grano y se ha hecho una la ciudad de Makedonía en casi. Es decir, eso es. Es decir, exactamente. Es decir, lo que hiciste. ¿Cómo se llamaba para la ciudad de la ciudad? ¿Dale? 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 en las últimas ocasiones, lo que se pasó con la corona, se dejó la carga del lado. Y en la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad de las ejes. Mi, y a.m., por eso, porque, de hecho, es un hecho y esto es verdadero. Los niños y chau, los niños, los niños se hacen junto de la tarde, los niños se hacen. Los niños se hacen. Los niños se hacen, y gracias por su amor y la esperanza de la gente que se le comentó sobre los años que se le comentó como Marco Trajchewski, ellos hoy se le dieron a su amor y hoy hoy se le dieron a su forma como que se les permiten los oportunidades. Nosotros nosotras, 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 de que estas luchas son trabajadoras, así que las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres y las mujeres, así que las fronteras de ese aspecto no se desvela mucho y vamos a ir a un lugar más allá, porque todo esto es relacionado con el tiempo y materiales. Por lo tanto, lo dejamos en el lado, pero el tiempo, el tiempo que debemos de eso es todo el tiempo. y nosotros vamos a ver cada uno que podemos para la parte de algo que nos pueden dejar como el CULKD y que nos presentaremos en la parte de la música. Nosotros vamos a ver cada uno que podemos poner en este tema, en la parte de la sociedad, que en el momento, en el volante de Asesquiel, por la edad, por el grupo de la edición de la edición. La gamer es una autor de la edición Gottes. Es decir, algo que solo te permite dar un papel para hacer algo nuevo que va a ser funcional para el Fulcor. Es desilujo que suceda por tantos años como el Fulcor y el Fulcor y la comunidad cultural y la comunidad cultural. Y nos vemos que durante muchos años, gracias a todos los niños y a los que estaban antes y a los que estaban antes y a los que suceden, nos vemos y nos vemos que el Fulcor es sin embargo. No, 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 no. A verum, de que el profesionamiento y el amor de la Polquería se puede llevar mucho más allá, más allá de lo que se está llegando. Sí, esperamos. ¿Puedes decirnos sobre qué se organiza esta visión? Tenemos la oportunidad de presentar la historia de la historia de la historia de la historia de Iltušovića y Mlada Nervesto. ¡Feliz! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Opa, hija!